¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con el ministro de Defensa para hablar de la defensa del Perú, de la defensa en una nueva era de cambio ambiental, de todo lo que tiene que hacer la Fuerza Armada para mantener nuestro país seguro. Don Jorge Nieto, bienvenido al programa. Nuestra Fuerza Armada, ¿cuántos son? Bueno, sin dar cifras precisas, porque no las tengo en la cabeza, pero son aproximadamente casi 100.000 hombres y mujeres, de los cuales un poco más de la mitad son del ejército, cerca de 25.000 o un poco más de la marina y el resto de la Fuerza Aérea. Y si uno mira la estructura de las Fuerzas Armadas en relación a su profesionalización, uno ve que en el caso de la marina hay un alto nivel de profesionalización y por tanto entre oficiales y técnicos, que son el elemento profesional, hay una especie como de rombo, tomando en cuenta el personal voluntario, y pasa más o menos lo mismo en la Fuerza Aérea. En el ejército es diferente, porque en el ejército el grueso son personal voluntario o tropa, exactamente, y por tanto ahí más bien es una pirámide entre el personal de oficiales, los técnicos y el personal más grande que es la tropa. Pero eso obedece también al hecho de que por su propia naturaleza, tanto la marina de guerra como la Fuerza Aérea están casi impelidas, obligadas a tener mayor personal técnico por la naturaleza del trabajo que hacen. Y por tanto su emplazamiento en el país tiene que ver con la capacidad de observar a través de instrumentos como los radares, por ejemplo, el espacio que tiene que ser cubierto y defendido. Y en el caso del ejército, el principio del emplazamiento es otro, tiene que ver con el control territorial. No es tanto la ventaja táctica, sino el control territorial. Bueno, el Perú es un país de 1.300.000 kilómetros cuadrados, un país de mil valles, como yo digo, es un país inmenso. Como le dije al presidente de Estados Unidos en nuestra primera conversación hace varios meses, el Perú es del tamaño de Alaska. Pero tenemos 32 millones de habitantes, Alaska tiene muy pocos. Entonces, la cobertura es complicada. Es complicada porque tenemos una geografía difícil. Yo creo que un tema que es bueno que usted lo mencione, presidente, porque un tema que generalmente no se ve, no se toma en cuenta en el debate público, es la importancia de la geografía. La geografía marca muchas cosas. Y además la geografía es un fenómeno de larga duración. Las montañas casi no se mueven. Millones de años. Se mueven un poco, millones de años. Entonces, ese elemento es muy importante y tiene que ver también con la forma en la que se fue configurando la nación. El eje del espacio andino era manejado desde su hábitat natural, que eran los Andes. Cusco, Tomebamba, Quito eran ciudades andinas. Cuando ocurre la conquista, ese eje de emplazamiento se desplace a la costa, al mar, por razones militares, porque la conquista se siente insegura en el Ande, que es intensamente indígena, y por tanto se emplaza en la zona de la costa ante la eventualidad de que el mar, el puerto, el barco... Parece que hay un mago en el cuartel, ahí atrás, ¿ah? Algo está pasando. Ahí están haciendo algún tipo de entrenamiento. Bueno, pero regresando al personal de la Fuerza Armada, ¿cuántos son voluntarios y cuántos son a tiempo completo? Bueno, el grueso del personal de tropa es voluntario. Y como le digo, son distintas las proporciones según sea cada una de las armas. Pero el personal voluntario, que es sobre todo muy importante en el Ejército, no solo ahí, pero sobre todo allí, tiene por su propia naturaleza, de las Fuerzas Armadas recibe la posibilidad de ser formado una vez que concluyen su servicio militar. Tenemos en el Ejército, está la Escuela Técnica, que forma a nuestros egresados de las Fuerzas Armadas en distintas carreras técnicas. Es una oferta de más o menos unas 15 carreras técnicas. He ido ahí en el RIMAC, funciona muy cerca del Palacio de Gobierno, esta Escuela Técnica, y tienen el mejor equipamiento que existe en el país para la formación en distinto tipo de carreras técnicas. Desde técnicos en minas, hasta trabajos eléctricos, electrónicos, o hasta incluso de hotelería. Porque en el Ejército tienes equipos de construcción, equipos que descolmatan ríos, hay gente que hace andinismo, hay de todo. Sí, bueno, lo vimos, presidente, en el fenómeno del Niño Costero. Nos tocó trabajar también en el centro, en la ciudad de Lima, y nuestro batallón de ingeniería descolmató el río Huaycoloro y el río RIMAC en pleno proceso de ocurrencia de la emergencia. Aprovechamos un momento en el cual las aguas estaban más tranquilas y se descolmató esa zona que estaba generando un problema que hacía que se rebalsara el agua e inundara los barrios vecinos. Entonces, en efecto, tenemos mucho trabajo técnico de tipo de ingeniería en el Ejército. En realidad, el Ejército en el interior del Perú puede hacer muchas cosas. Hay pueblos aislados a los cuales, de repente, se podría llegar construyendo vías de acceso. Pero si tenemos todo ese talento en la casa, lo deberíamos usar más. Yo creo que debería ser más usado y, además, no ocurriría lo que se menciona como competencia de leal, porque hay zonas en las cuales simplemente no hay competencia. Así es. Hay zonas en las cuales el empresario privado no llega simplemente porque no son las condiciones adecuadas para un proyecto que reditúe en ganancia y está, efectivamente, en los batallones de ingenieros de la Fuerza Armada que están generando... De hecho, lo estamos haciendo ya. Resultado de la emergencia, se produjo una buena comunicación con alcaldes de distintas ciudades de las sierras altas de nuestro país y hemos estado trabajando para abrir, fortalecer carreteras, para desbrozar caminos. Ahora, Tacna es frontera. Es una frontera histórica porque nuestra frontera llegaba mucho más al sur. ¿Nuestras fronteras están seguras hoy en el Perú? Tenemos 7.500 kilómetros de frontera, un poco más, de los cuales la frontera del sur son apenas 169 kilómetros. La más cortita. La más pequeña. Con Ecuador tenemos cerca de 2.000, un poco más, kilómetros de frontera. Con Brasil es nuestra frontera más grande y estamos haciendo el esfuerzo para que nuestras fronteras sean seguras. Enfrentamos fenómenos nuevos, sobre todo en las zonas de frontera hacia el norte con Ecuador o con Colombia o con Brasil. Tenemos distinto tipo de actividades ilegales como el tráfico de la minería ilegal que se genera una extracción de oro que finalmente termina no pagando impuestos. Lo acabo de ver con el director de la SUNAT. Hace dos días he tenido reunión con él para ver el tema del norte del Perú, la frontera con el Ecuador. Tenemos con Colombia y con Brasil un problema que tiene que ver con el emplazamiento de redes criminales, de narcotráfico. Y estamos trabajando muy intensamente ahí, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea como la Marina de Guerra que tiene cubierta toda la zona de nuestros ríos en esta zona que es tan importante para acá. Porque si pensamos en el oro, por ejemplo, el oro que sale clandestinamente, el oro ilegal, que son como 50 toneladas al año, cada tonelada vale casi 50 millones de dólares, o sea, son 2.500 millones de dólares que no estamos percibiendo y que estarían pagando impuestos, generando prosperidad. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras fronteras para que no salga mercadería ilegal por un lado y por el otro en el Putumayo para que no venga las plantaciones de coca, de droga, desde países vecinos? Bueno, lo que estamos haciendo ya, que es reforzar nuestra vigilancia en estas zonas, pero también necesitamos ciertos ajustes jurídicos. Necesitamos que haya una autoridad clara en estas zonas. Yo tuve hace un par de semanas una reunión con el ministro de Defensa de Brasil. Ellos están muy preocupados por el tema de la violencia, no solamente de sus fronteras, también de sus ciudades principales. Me contaba, y lo he leído luego en algunos artículos de opinión y en algunos papers, que el problema de la violencia en Brasil, la violencia urbana, es un fenómeno muy complejo. Incluso controlan zonas y territorios, a pesar de que, digamos, hay el control formal del Estado, pero tienen un emplazamiento que les permite hacer eso. Pero él me contaba que en el caso de Brasil, toda la zona de fronteras es responsabilidad del Ministerio de Defensa. Yo no digo que en este caso tenga que ser así, pero tenemos que fincar claramente una responsabilidad, de modo que tengamos la capacidad de emplazar con autoridad, con pertinencia, nuestras fuerzas para poder controlar mucho más las fronteras. Claro, porque son fronteras complicadas. Por ejemplo, el Putumayo, el Yabarí, que está al sur, que también es una frontera muy porosa, también da centenares de vueltas. Entonces, si la Marina de Guerra del Perú, que en realidad es una marina de defensa, tiene que andar por ahí, necesita más equipos. Más equipos y además tener la capacidad legal para actuar a plenitud. Y muchas veces la capacidad legal para actuar a plenitud en combinación con la marina o con la fuerza del otro lado de la frontera. Porque el río está aquí y este es el límite. Y entonces, claro, una vez que el delincuente o la organización criminal pasa del otro lado, ya no tenemos capacidad de acción. Y para eso requerimos una acción combinada. Y estamos trabajando eso tanto con el Brasil como con los demás países fronterizos para poder tener acciones combinadas que nos permitan enfrentar con éxito, con eficacia, este control de las fronteras en relación al tema del fenómeno criminal, pero en nuestro caso también desarrollar capacidades que nos permitan actuar con fuerza. Quien esté emplazado ahí debe ser quien tenga la autoridad para la actuación. Necesitamos todo tipo de equipos. Por ejemplo, los Pías, que son barcos de servicio social que están en la Amazonía. Vamos a poner uno en el lago Titicaca en pocas semanas. Somos un país que tiene limitados recursos y por tanto necesitamos mantener el equipo que tenemos al día y seguramente adquirir otras cosas que se requieren, otros elementos, otros instrumentos que se requieren. Tenemos también necesidades en nuestra marina de guerra, en el ejército, pero son cosas que se irán adquiriendo con el tiempo. También es verdad que estamos desarrollando, hay una transformación en la manera en la que las Fuerzas Armadas ven su ubicación en el país. Siempre han hecho tareas de desarrollo, los han hecho desde muy antiguo, pero ahora esto es incorporado como parte de un nuevo concepto de seguridad, un concepto de seguridad integral que incluye las propias tareas de defensa, que no hay que descubrir nunca, pero que incluye también tareas que tienen que ver con el desarrollo de las zonas en las cuales actuamos y de darle servicios a poblaciones que no los tienen. Ha mencionado, presidente, el ejemplo de las Pías, que es un invento de la marina de guerra que luego ha sido transferido, digamos, al ministerio respectivo, pero el fenómeno de las Pías es interesante no solamente porque es este barco que llega a ciertos puntos de la Amazonía, que es donde empieza y da servicios del Estado, sino que su reiteración en el tiempo, con mucha puntualidad, está haciendo que en estas zonas comience a haber cierta aglomeración de gente y entonces nuestra demografía, que es muy dispersa, comienza a concentrarse en pequeños pueblos que hacen más fácil la propia actividad del Estado. Y esto es resultado de este proyecto que la verdad es que está teniendo muy buenos resultados en la zona amazónica y efectivamente en breve estará funcionando también en Puno, en el lado Titicaca, este proyecto. Bueno, vamos a hacer una pausita. Gracias a todos los peruanos que nos están visitando en nuestra página web. Seguimos conversando con el ministro de Defensa, don Jorge Nieto, y aquí estamos hablando de la Fuerza Armada en el siglo XXI. A ver, hablemos un poco del transporte en el Perú. Cuando hubo este fenómeno del Niño, se interrumpió la Panamericana y necesitábamos más transporte aéreo. La Marina puso todo lo que podía para la carga, pero había que transportar pasajeros y transportamos decenas de miles de personas en los Antonov que tenemos, los Salenia, pero nos faltaba un avión más grande como el Hércules. Bueno, en el fenómeno del Niño Costero transportamos cerca de 6.000 toneladas de ayuda humanitaria, que es una cifra considerable y para eso usamos todos los medios a nuestro alcance. Al mismo tiempo transportamos casi 40.000 pasajeros. 40.000. Es una cifra bastante importante y usamos también todos los medios para eso. En efecto, aprendimos varias cosas. Yo aprendí varias cosas. Uno, nuestros puertos todavía no son todos los buenos que deberían ser. Y hay zonas en las cuales para llegar al sitio, o armei, por ejemplo, tenemos que hacer toda una operación logística muy compleja. O armei no tiene puerto. No tiene puerto. Entonces teníamos que ir por Chimbote y hacer un traslado. Barcaza. Exactamente. Y entonces ahí una solución es un tipo de barco que hay que tiene una rampa y que puede emplazarse en cualquier lugar de la costa y por tanto desplegar ahí capacidades, ayudas. Es lo que se llama un ro-ro. Roll on, roll off. Exacto. Que se abre así la panza y por ahí sale el camino. Y puede emplazarse prácticamente en cualquier lugar de nuestra costa. Luego teníamos necesidad y nos ayudaron muchos países en eso, de tener grandes aviones de carga que desplazan 20 toneladas, 25 toneladas. Brasil mandó. Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos mandó dos Hércules nuevecitos. Sí. Y nos sirvieron mucho. Descubrimos ahí la necesidad de tener también este tipo de avión. y también el uso de los helicópteros porque los helicópteros fueron muy importantes para servir todo lo que son las zonas altas de la Sierra del Perú. Sobre los 3.200 metros lo que funcionaban básicamente eran esos helicópteros MI-17 que tenían capacidad y potencia para llegar. Que son rusos. Que son rusos, pero para llegar con ayuda y con gente. Porque había que llegar con alimentación, con agua y con personal que pudiera hacer tareas, por ejemplo, de salud. Entonces, en efecto, descubrimos una serie de necesidades. Algunas las teníamos relativamente cubiertas, otras no. Y creo que en el futuro el país tiene que plantearse cómo llenar estas necesidades porque estamos expuestos a este tipo de situaciones. Ahora, necesitamos entrenamiento. Tanto la Marina de Guerra, como la Fuerza Aérea, como el Ejército, tienen núcleos de desarrollo científico-tecnológico. Y necesitamos hacer como una especie de pool de estos tres núcleos de desarrollo científico-tecnológico para darle importancia al tema de la ciencia y la tecnología, de la innovación en el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Sobre todo pensando que los retos del siglo XXI ya no son los del siglo XIX. Y por tanto necesitamos una Fuerza Armada mucho más capacitada, tecnológicamente mucho más desarrollada y con capacidad de producir tecnología y de moverse en un mundo en donde el Internet, las redes, son parte ya de lo que se llama ahora la ciberdefensa y por tanto necesitamos un personal muy capacitado para eso. Y eso abre un espacio para el trabajo también de las mujeres. La Fuerza Armada siempre ha sido una vía de acceso para gente de repente de condición económica más modesta para poder mejorar su situación. Bueno, en el caso de nuestros soldados, el año pasado incrementamos casi en 30% el dinero dedicado a su alimentación, a lo que se llama el rancho. Y espero que lo podamos hacer este año también según las nuevas disposiciones del presupuesto para seguir incrementando este tema que es muy importante. Pero al mismo tiempo estamos haciendo un esfuerzo de transformación. Las Fuerzas Armadas lo vienen haciendo ya y hay que empujar eso con más fuerza para que nuestros chicos se encuentren en un espacio en el cual, además de servir a la patria, tengan la capacidad de formarse, de formarse para que después de salir de las Fuerzas Armadas a los 20, 22, 24 años, tienen toda una vida por delante y con mejores capacidades. Claro, una vida tecnológica, se abren muchas oportunidades. Ahora, es fundamental para tener una Fuerza Armada exitosa que vaya moviéndose con las necesidades del tiempo, que como acabas de decir, son cada día más tecnológicas. Entonces, la Fuerza Armada puede ser no solo una avenida de ascenso para los jóvenes, sino también una avenida de tecnificación. Y para el país. Y para el país. No solamente para la Fuerza Armada, para el país. Porque este esfuerzo de lograr que estos núcleos de innovación científico-tecnológica, que ya existen, sean conjugados en una política específica para desarrollarlos, debe ser también hecha convocando a jóvenes que tengan esa vocación científica, estableciendo vínculos con las universidades y desarrollando, ¿por qué no, presidente? ¿Por qué no desarrollando una pequeña industria privada de la defensa que vaya desarrollándose paso a paso con estas demandas complicadas del mundo contemporáneo, frente a las cuales tenemos que estar permanentemente cambiando? Tiene que haber una combinación compleja, delicada, entre lo que es el cambio y lo que es la conservación de las tradiciones y la permanencia en el tiempo. Ahora, una cosa de la cual no se habla es cuánto se invierte en seguridad en la Fuerza Armada. Necesitamos invertir en lo que requiere nuestra defensa, pero también necesitamos invertir en el personal nuestro. El tema de los salarios, de las pensiones, es muy importante. Y tenemos que dar resolución real y sustantiva a ese problema porque en la medida en que invertimos en el elemento humano, ponemos en vida toda la demás tecnología. Si nosotros seremos un ser humano capaz, que tiene confianza en sí mismo, que tiene las capacidades para tener resolución ante situaciones nuevas, tenemos una Fuerza Armada a la altura del siglo XXI. Claro, y el mejor indicador de eso es la demanda para entrar a las escuelas de oficiales y de suboficiales que hace unos años muy poca gente quería entrar y ahora por cada puesto hay varios demandantes. Se ha incrementado el número de postulantes, lo cual indica que hay allí una oferta de trabajo y de futuro para los jóvenes y las jóvenes en el Perú. Y eso es muy importante para mantener la defensa nuestra en condiciones razonablemente aceptables en el siglo XXI. Y una cosa también importante es que nuestra Fuerza Armada, igual que nuestra Iglesia, conoce en el Perú mucho mejor que los que viven solo en Lima o en las grandes ciudades, porque están desparramados por todo el país. Bueno, ahí tanto la Fuerza Aérea como la Marina tienen efectivamente desplazamientos en muchas zonas, pero el Ejército está también, por la enorme cantidad de personal que tiene, está emplazado en todo el país. Falta la Fuerza Andina, Alto Andina. En el Ejército Suizo, que es un ejército de voluntarios, hay todo el equipo de los Alpes que trepan por los cerros, que rescatan a la gente. En el Perú hay unos cuantos guías de montaña, pero todavía nos falta crear ese grupo. Ahora, hay batallones de montaña, pero efectivamente probablemente requiramos desarrollarlo mucho más, como muchas otras cosas que tenemos que hacer aún para formar de manera plena nuestras capacidades. Hay que soñar, y las montañas nos hacen soñar. Soñemos en un Perú mejor, un Perú bien defendido por nuestra Fuerza Armada. Gracias, ministro. Vamos a seguir hablando. Este es un tema importantísimo. Gracias a todos los que nos envían preguntas. Tratamos de contestarlas. Pregunta del señor Óscar Sotomayor. Señor presidente, ¿cuándo tendremos la carretera central en buen estado para poder ir al interior del país de manera cómoda y fluida? Él pregunta con mucha razón cuándo, cuándo se va a poder transitar por ahí con más rapidez y eficiencia, en vez de tener que esperar. Y la respuesta es que el ministro Yufra de Transportes ya tiene todo un plan que fue elaborado también por el exministro Martín Vizcarra. Estamos pensando en una ruta alternativa en la parte de arriba, en un túnel alrededor de Chosica, que es un gran cuello de botella, y poner una tercera vía en varios sitios para poder pasar. El plan existe, el concesionario existe y estamos poniéndole la ingeniería y los recursos para que de aquí a dos años la carretera central no sea lo que es ahora, que es un verdadero cuello de botella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!